Hola y bienvenidos a Legiotech, mi nombre es Alejandro y en este nuevo vídeo voy a mostrarles cómo es el tema de los envíos postales internacionales y aduanas en otros países. Vamos con la intro y comencemos. Como dije en la introducción, en este vídeo voy a mostrar los diferentes requisitos que tienen las aduanas de otros países en los casos de envíos postales internacionales por correo estatal. La idea de este vídeo es poder realizar una cooperación más correcta con el sistema que tenemos en Argentina con respecto a los envíos postales internacionales y la aduana argentina. La información fue obtenida de cada aduana de cada país que voy a mencionar. En la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces correspondientes. Vamos a empezar con la aduana de los Estados Unidos. Vamos a tener tres categorías, dependiendo el valor declarado del envío. Si el valor del envío es inferior a 800 dólares, generalmente son enviados a domicilio sin realizar ningún trámite adicional por la oficina de aduanas y por creación fronteriza de los Estados Unidos. Sin embargo, la oficina de aduanas siempre se reserva el derecho de solicitar una entrada formal para cualquier importación y generalmente ejerce esta opción si hay algo inusual en la importación. Si el valor del envío es mayor a 800 dólares y menor o igual a 2.000 dólares y no está sujeto a una cuota o no es un artículo restringido o prohibido, como el alcohol o el tabaco, el aduanero de la oficina de aduanas suele preparar un papeleo de importación, evalúa el impuesto correspondiente que varía por artículo y lo libera para su entrega. Este procedimiento generalmente se denomina entrada del correo. Si se debe a algún derecho de importación, la oficina de aduana cargará una tasa de procesamiento para despachar el paquete. Los derechos y la tasa de procesamiento suelen ser pagadas en la oficina postal local, a donde se reenviará el paquete. Si el valor del envío es mayor a 2.000 dólares, el destinatario es notificado para presentarse en la aduana más cercana a su domicilio con la documentación requerida, para posteriormente realizar el pago de los derechos de importación correspondientes. En el caso que el destinatario no pueda presentarse, se puede recurrir a la contratación de un agente de aduanas para que presente toda la documentación y libere el envío. Hay excepciones generales al límite de 2.000 dólares, como por ejemplo calzado, flores, cuero, etc., que tienen un límite de 250 dólares. Prácticamente todos los envíos comerciales de estas tines requieren una entrada formal, independientemente de su valor. Ahora les voy a comentar acerca de la aduana de España. Vamos a tener tres categorías, dependiendo el valor declarado del envío. Envíos menores o iguales a 22 euros. No pagan gastos a duaderos y llevan el envío directo a domicilio. Envíos mayor a 22 euros y menor o iguales a 150 euros. Envíos mayores a 150 euros. Se recibirá el envío directamente en el domicilio. El correo de España se encargará de realizar la tramitación aduanera. Así que en el momento en que se entrega el paquete o lo recoges en la sucursal del correo, se deberá pagar el importe correspondiente al IVA a la importación y a la tarifa DUA. Gasto de correo para actuar como representante en la tramitación. Se recibirá un aviso del correo de España en el domicilio del destinatario, en el cual se informará de los pasos a seguir para poder recibir el paquete una vez cumplidos los trámites ante la aduana y pagar los impuestos. Para la realización de dichos trámites, se podrá elegir entre tres opciones. A. Realizar los trámites por uno mismo. Hay que presentarse personalmente en la aduana y pagando a correo de España una tarifa por la retención en el depósito. B. Contratar al correo de España como tu representante ante la aduana. En este caso, ellos se encargarán de todo y tú podrás realizar los trámites y moverte a tu casa. Se deberá pagar al correo para actuar como tu representante y una tarifa por la retención en el depósito. C. Contratar los servicios de un agente de aduanas. Se deberá pagar al correo de España por la excepción de documentos a otro representante, más una tarifa por la retención en el depósito. El arancel aduanero no es un porcentaje fijo, sino es de acuerdo a un código clasificatorio de productos. En el caso de envíos entre particulares, los envíos menores o iguales a 45 euros no pagan al arancel aduanero, ni tampoco IVA. Caso contrario, se paga el arancel y el IVA. Ahora, les voy a comentar acerca de la aduana de Uruguay. Cuando se realiza una compra de exterior y se recibe en Uruguay, la persona tiene la posibilidad de elegir si el envío entra por franquicia o si entra bajo el régimen simplificado de pago de impuestos aduaneros. Ahora vamos a ver las dos modalidades disponibles. 1. Franquicia. Si el destinatario elige por esta modalidad, entonces el destinatario no paga impuestos aduaneros, pero obviamente debe cumplir ciertos requisitos para que pueda elegir esta modalidad. 2. El valor del envío tiene que ser inferior a 50 dólares en el caso de una encomienda común. En el caso de una encomienda EMS, el valor debe ser inferior a 200 dólares. 3. El envío es sin fines comerciales. 4. La franquicia está disponible para 3 envíos por año calendario. 5. Persona física uruguaya mayor de edad. El peso no debe superar los 20 kilogramos. 6. Se solicitará la factura comercial. 7. En caso de regalos, se solicitará la declaración de valor. 8. En el caso de una compra, el pago del producto debe realizarse mediante uso de la tarjeta de crédito o débito internacional a nombre del destinatario, es decir, el titular de la tarjeta debe ser el destinatario del envío. 9. El producto o los productos no deben estar grabados por e-mail, ni ser mercadería considerada prohibida. 10. Régimen simplificado de pagos de impuestos a aduaneros. 10. Si el destinatario elige por esta modalidad, entonces el destinatario paga impuestos a aduaneros. 11. Se deberá abonar un tributo único correspondiente al 60% del valor de factura o de la declaración del valor. 11. En esta modalidad, los requisitos son menores que en la modalidad anterior. 12. El valor del envío debe ser inferior a 200 dólares, tanto en la encomienda común como en la encomienda EMS. 13. No tiene límites de envíos. 14. La persona puede ser física o jurídica. 15. La persona física puede ser mayor o menor de edad. 16. El peso de la encomienda no supera los 20 kilogramos. 17. Se solicitará la factura comercial. 18. En el caso de regalos, se solicitará la declaración del valor. 18. El producto o los productos no deben estar grabados por e-mail, ni ser mercadería considerada prohibida. 19. En los casos que los envíos no estén considerados en los regímenes anteriores, serán despachados por un despachante de aduana. 20. Como curiosidad, para realizar los trámites, es necesario estar registrado en el sitio de correo uruguayo, 20. Ya que desde allí, se podrá regresar a la declaración y elegir qué modalidad uno quiere que su envío entre al país. 20. Ojalá que te haya gustado el video. 21. No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. 21. Mi nombre es Alejandro de Aregeotec. 21. Nos vemos en el próximo video. 22. Chau. 23. Chau. 23. Chau. 23. Chau. 24. Chau. 24. Chau. 24. Chau. 24. Chau. 25. Chau. 25. Chau. 26. Chau. 26. Chau. 26. Chau.